Yo viví toda la época de Pueblo Escobar, yo la viví en Medellín. Pero lo que muestra en la serie, así era. Era igual y todo lo que hice en la serie, es verdad. Pues la mayoría, que yo, que tiraban volantes. Lo que pasa es que yo en ese momento, uno aquí ya ve la pelea que había, que por qué, que por qué hizo esto. Pero en ese momento uno no sabía qué estaba pasando, pues. Si vivía ahí. No, si vivía ahí, no se está dando cuenta de que Pablo Escobar le robó a este, o este le quitó a este. O sea, en ese tiempo uno... Pero para mí se le tuvieron lo mismo, quiso hacer más de lo que podía. Y ahí es donde terminó. No, se pudo a pelear con los políticos, los políticos lo acabaron, ¿no? Él peleó con la guerrilla y le ganó, peleó con Estados Unidos y le ganó. Peleaba con los enemigos y le ganó, pero con los políticos no pudo. Los políticos lo quebraron. Pero ahora le peoró con los mismos, compañeros de él. Que ahí se equivocó, me parece. Porque en vez de protegerlos, los mismos los mandaron a... Joder. Él cometió errores. El primer va a armar tantas peleas. Usted no puede armar tantas peleas a la vez. Hazme una pelea, gane, lo pierda. Hazme una, pero no hazme dos, tres, cuatro. Usted no puede armar muchas peleas. Por muy fuerte que usted sea, usted pierde. Se pierde. ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! 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 Gracias.